Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias les recuerdo importante de último segundo noticias de último segundo suscríbete a este canal para que te lleguen las notificaciones y que no te pierdas ni un video también dale like si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este también obviamente recuerda seguirme en mis redes sociales estoy como coremas igual y también activa importante la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas de estas noticias de último segundo de BTS así que sin más iniciemos con las noticias y me muestra una nueva canción a través de su cuenta personal de insta el idol ha compartido un fragmento de una canción inédita con tan solo 43 segundos pudimos apreciar su increíble voz acompañada con un piano el idol ya ha sorprendido a ARMY compartiendo fragmentos de canciones inéditas como cuando subió una historia de su viaje a Hawaii y de fondo estaba una canción nunca antes escuchada es por ello que el fandom ha empezado a especular acerca de que podremos tener un nuevo mixtape posiblemente pronto descubramos el misterio por cierto nos vemos este lunes 31 de enero a las 8 pm hora del centro de México para pedir un concierto de los chicos de BTS en México mexicanos al grito de Bangtan te esperamos estaré aquí en directo en mi canal de youtube y BTS destaca como artista influyente por el gobierno de Corea el ministerio de cultura deporte y turismo de Corea ha revelado la lista del top 10 de artistas más influyentes en este 2021 BTS se ha colocado en el primer lugar pues ha logrado grandes metas durante este año y el año pasado y a nivel internacional brillaron con su música en premiaciones como modelos y en más donde demuestran su gran poder y popularidad mundial y bueno en el top de figuras más influyentes de Corea están en el número 1 BTS 2 Monja In, 3 Blackpink, 4 Lim Mi Ho, 5 Son Sung Min, 6 Psy, 7 Bon Jo Ho, 8 Son He Kyo, 9 Son Jung Ki y 10 Ban Ki Moon miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawai 5 mil pesitos así que si quieres ganar descarga la aplicación kawai utiliza mi código que es kawaii147999247 y gana como yo simplemente viendo vídeos de BTS y la mercancía de Junko que iba a ser muy diferente a la que conocemos hoy en día el idol añadió unas ideas tanto difíciles que no pudimos lograr en el diseño final él quería un proyector que tuviera un mecanismo de imágenes para hacerlo flotar además de carga inalámbrica haciendo al proyector aún más mágico a pesar de que estas ideas ya no pudieron ser incluidas en su producto siguen siendo muy innovadoras y muy queridos por ARMY haciendo que se agotaran en un abrir y cerrar de ojos sin duda el idol demostró que quería llevar su creatividad al límite y darles un producto de calidad a sus fans y totalmente mágico que mal que no se pudo realizar como realmente estaba planeado pero aún así creo que fue un artículo que muchos fans están disfrutando y comprando y Jungkook de BTS inspira hilarantemente a Chipotle a cambiar su nombre encabezado en Twitter durante el fin de semana los chicos compartieron el vídeo de Bangtan Bomb del grupo disfrutando de algunos tazones de Chipotle durante su estadía a Los Ángeles la cadena de restaurante se dio cuenta en el vídeo Jungkook inicialmente escucha mal el nombre de Chipotle y pregunta ¿cómo comes esto? ¿qué es esto? ¿chicotle? ¿chipotle? no mucho después de que se publicara este vídeo la cuenta oficial de Twitter de Chipotle declaró en respuesta a BTS es chicotle a partir de ahora demostrando que todo lo que Jungkook dice se hace Chipotle no solo cambió su nombre en su cuenta oficial de Twitter a chicotle sino que incluso editaron la foto en su encabezado para que coincidiera Chipotle también mostró amor por BTS al tuitear buenos días Tainis Tainis es un apodo popular entre los fans de los miembros de BTS y los fanáticos disfrutan de 7 mil tazones gratis de Chipotle debido a la gran influencia de JK bueno, esta noticia tiene que ver con la anterior porque recordemos que Chipotle ofreció 7 mil tazones de golosinas gratis a ARMY en Estados Unidos ¿golosinas? como una promoción especial debido al impacto de Jungkook los 7 mil tazones gratis fueron canjeados por US ARMY en menos de 15 minutos lo que demostró el gran impacto que Jungkook tiene en todos y buenas noticias para los VIP pues Fantastic Baby logra 500 millones de visitas el 25 de enero aproximadamente a las 10.15pm hora coreana el video musical de Fantastic Baby de Big Bang superó 500 millones de views en YouTube lo lograron después de casi una década de su lanzamiento en marzo del 2012 teniendo el entusiasmo de los fans de todo el mundo Fantastic Baby es ahora el segundo video musical de un grupo en alcanzar más de 500 millones de visitas después de Bam 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 además Big Bang es ahora el quinto acto de K-pop en tener múltiples videos musicales con más de 500 millones de views en YouTube uniéndose a BTS, Blackpink, Psy y Twice felicidades a los chicos y bueno, Song Ji Young de Singles Infierno también aborda las especulaciones de usar almohadillas para la cadera en el programa recordemos que en el programa ellas fueron a la playa y estaban usando trajes de baño ella impactó por su figura y grandes caderas lo cual es poco común en las chicas asiáticas los fanáticos quedaron totalmente impactados después de ver su figura curvilínea a pesar de estar totalmente tapada los comentarios eran ella es la más tapada pero su cuerpo es el mejor y wow, ¿quién diría? pero algunos internautas se mantuvieron firmes y acusaron a Sing Ji Young de usar almohadillas para la cadera las almohadillas para la cadera son productos para mejorar la forma y pueden transformar el físico para que luzca más curvilíneo en todos los lugares correctos las almohadillas para la cadera y las mallas para el trasero son más utilizadas entre los coreanos y la comunidad internacional y los internautas creen que ella estaba participando en la misma tendencia para lucir un aspecto más favorecedor entre comillas para abordar estas afirmaciones se tomó un tiempo en su sesión de preguntas en su canal de youtube ella negó firmemente el uso de almohadillas para la cadera y afirmó que siempre había estado en un lado más grueso en términos de tener caderas continuó revelando su altura y peso con una altura de 169 centímetros solo pesa uy que pequeña 112 libras, bueno no tanto 51 kilogramos y solo después de haber ganado unos cuantos kilos de más durante el tiempo de filmación de Singles Inferno hizo ejercicio todos los días para lucir lo mejor posible en pantalla pero ahora intenta ir al gimnasio una vez a la semana para mantener su figura ¿y tú qué opinas sobre esto? ¿crees que sea cierta su afirmación o no? bueno amigos, antes de continuar con el video les recuerdo suscríbete para que te lleguen las notificaciones dale like si llegamos a 500 likes publico otro video como este también sígueme en mis redes sociales en Facebook, en Twitter y en YouTube que estoy como Corea y Más activa la campanita para ser el primero en que llegue aquí que llegues más rápido que el rap de Suga comenta en los comentarios si llegaste más rápido que el rap de Suga y bueno, sin más continuamos y las armies europeas están quejando por los costos bastante elevados de envío de Weaver Shop el costo de los artículos hizo que muchos se abstuvieran de comprar incluso el propio Jin se sorprendió por el costo de su pijama que diseñó él mismo les pedí que usaran un buen material para la pijama pero ¿qué tipo de precio es este? yo también me sorprendí, Jin si bien ya estamos gastando bastante en los artículos en sí también el costo de envío para incorporar es bastante alto pues puedes esperar pagar menos de 30 dólares incluso por los artículos más baratos y obviamente esto aumenta bastante el precio para los army de Europa si compras una sudadera con capucha de 82 dólares puedes esperar que la tarifa de envío coincida con el precio lo que resulta en un total aproximadamente de 165 dólares debido a estos precios los compradores europeos sienten que no pueden hacer compras es difícil justificar una compra cuando el envío a veces cuesta mucho más que la mercancía en sí las army también han señalado las dificultades que enfrentan cuando intentan comprar productos de BTS en Weaver Shop no solo por las tarifas de envío que son increíbles sino que la mayoría tiene que despertarse en medio de la noche para poder comprar artículos con éxito a medida que salen a la venta y se agotan rápidamente actualmente solo hay pocas opciones de Weaver Shop esto incluye Japón, Estados Unidos y Global por lo tanto las army europeas solicitan que haya más opciones disponibles para los compradores internacionales sugieren que haya una tienda europea para Weaver muchos intentan ponerse en contacto con la empresa directamente y expresan sus frustraciones y al mismo tiempo inspiran a otros a hacer oír su voz esperan que juntos inspiren a Hype a hacer cambios el 25 de enero las army hicieron tendencia european army wanteuropeshop en twitter en internet y 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 Bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Activa también obviamente la campanita. Sígueme en redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter que estoy como Corea y Más. También en TikTok. Y pues bueno amigos, sin más, nos vemos. Annyeong. Bye.